no y aunque sí que está acá voy a ver si le puedo hacer y mis ray creo que ya me vio las partículas pero no siempre me cuesta entrar a la base con la obra siempre me cuesta ella me ha sido media esto pase bueno por menos no me costó esta vez no sé si tendrá algo él porque anteriormente yo lo maté no tenía muchas cosas y si me voy el clip no lo puede subir por eso porque se me voy a no un cocinado que yo creo que de mí oscura creo que a medio un cora no sé pero casi me mata voló hoy hoy me asusté o lo es más le tiraste una bolita o lo más usted no tengo ni afil se mueve la armadura qué susto voló mes como la como la panique o lo me asusté y poder sin creer si lo puedo mandar a voló hoy se convirtió en uno por uno lo puedo matar tengo a ser un estrés y full prote dos si él tiene son estrés también me puede matar y quiero decir que están cortando el pasto en mi casa así que se escuchan ese ruido están cortando el pasto porque yo vivo o sea mi pieza está al lado de la del patio entonces como no están guardando el pasto del patio y se escucha como están guardando el pasto pero bueno me pone incómodo no tener el efecto de spirit y ferrés pero bueno no importa porque el men no tiene espera aspecto y me va a matar me va a terminar matando en uno por uno si el men tiene son estrés como está sacando bastante y voy a potear listo espero que no se sepa la técnica de con manzana y potearme no alista y también estoy poniendo los efectos bien me gustaría una vez más pero no tengo muchos spots y sí ya vio que se me combinan 8 bueno no si ni tengo a edad va a hacerle creer que no tengo noche a ver me quedan cinco segundos tengo que aprovechar o tengo que esperar seis segundos que se me vaya el el espontaje de ls no quería sacar el cosa de la portación por si me lleva a trapear aunque no creo que me trape pero bueno lo bueno ahora que tengo la resistencia o si conmigo se conmigo me parece nada alineado pali me parece si son 20 segundos aguantando acá y no aguanto qué paja amigo perrito si salió mal y mi rey salió mal no no tenemos ok le estoy cambiando esa función pero el problema es que tengo a dos meses más encima molestando pero bueno yo le voy a pepear y si el men este me llega a abrir este voy a pasar no sé no sé cómo irá este men pero estaba viendo que le campeen y bueno es una de las pocas facción que quieren que le campe y y nada no va a salir me parece a ver cómo se llama es fuego doble ven msg vos salí a ver si llega a salir de última si me llega a tirar en la falta voy a usar la pluma de anticaídas porque no quiero mover de caída y nada porque estoy a uno de tr y bueno no bueno me dio el que da rayon en medio porque ya es el leo en unos días pero el sábado es el leo y no sé y bueno estamos en día miércoles creo yo grabó el mismo día sobre lo mismo el mismo día en los vídeos así que por eso es creo que si es miércoles me parece y ya quedan nada para medio y tengo las otras no dirás voy a tirar acá en el agua o lo que es suerte amigo que es suerte caer en la misma atrás boludo qué pasó a tanto fondo efe no sé qué pasó aunque el men no tiene ese cheto porque se está boteando entonces se botea que no tiene ese cheto y se puede pasar por allá arriba no puedo dar cuenta o sea que si me llega a trapear tengo la forma de salir aunque pasamos por ahí bien me parece tiene son 5 si no me tocó o soy bien espero que no me trape o lo posteando le mucho se puede salir por acá miren por acá y aparte me dejó abierto nada está apuntado con un poquito como el hecho digamos si puede subir what amigo terrible hecho esto y este león lo que es a este no anda este si anda y este podemos subir acá y su vaca le pegamos le pegamos acá está mal hecho esta función o sea está bien hecha pero está mal puesto los elevadores tendré que haber algo que los detenga no sé porque así me puedo meter la base a cada rato pero si el chabón me la juega bien este me puede trapear digamos me puede trapear o cuando yo baje a usar el elevador el men puede cambiar de posición y así todo el rato entonces así me puede me puede cagar la verdad pero nada yo creo que este me va a pv peor o me va a pv peor o me va a trapear una de las dos no creo que tardemos mucho acá igual oh fuck no pase ves si yo bajo acá bajo acá y subo acá estoy en la esquiveis si pero él vez él tiene ese tiempo de dar toda la vuelta y si él y bueno si ahora yo vuelvo a bajar el men me va a dar toda la vuelta pero voy a bajar y volver a subir a no 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 bajo que si bajo bajo subo listo está acá bien 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 lo agarré justo boludo deja abierto igual no no tengo que dejar que pase igual a veces me pega y me saca mucho o sea me saca volando mucho lo que me refiero bien ahí abrió otra puerta por si se llega a salir a ver bien necesito matarlo boludo yo creo que lo puedo matar igual no me voy a confiar mucho porque la otra vez en un vídeo no me acuerdo cuál vídeo fue estaba súper confiado que lo volviendo o sea no me di cuenta de la vida y me mató siempre me sale pasar de no fijarme en la vida y termino muriendo por ejemplo creo que fue en el vídeo anterior de a ver cuál fue el vídeo anterior no me acuerdo bueno pero el tema es que me mató porque no me fijé en la vida me quedó un corrales y en el trap y ser el de la spliff creo que fue en ese me confié y no me fijé en la vida y me mató y encima eran dos pegando menos que era uno solo y él no sé qué estás haciendo o se llama algo pero me voy me pudiera así que me no como voy a perder más al boludo y encima lo saco salgo el elevador no puedo ver pero voy a subir para esperar que pase y ahora abajo a nos ove o por favor listo y también creo que sacó el elevador si lo saco entonces el tiro les va la barre no no lo agarre porque no sube aunque el men creo que tiró la espada no sé no y no me quedo en serio amigo cuál es la posibilidad de que ha sido yo acá y si agarre la espada amigo me quedo yo te quiere poner mi espadita nada amigo staff tv el pop amigo que posibilidades de la vía de quedar seguridad acá y me quedo voy a dar algo o hablar bien parles bien salir el menos tienes para creo así que le tendría que pegar bastante y a ver si lo puedo llegar a matar y yo tengo culo no me atrapear boludo bebé es aburrido esto a él escribe otro bien menor que estaba abierto drop el espada pone tengo que matarlo boludo es que si no así bueno prácticamente ya lo mate porque él no tiene espada no creo que me mate pero bueno quiero ver si los río golpear bien no en serio está abierto a otro no se cuenta no se cuenta no se cuenta ok si yo bajo no no creo que pueda me a meter aunque seguramente una travilla bueno quién está desapareció si desapareció no sé dónde se habrá ido a ver está en el lear si estás está hasta acá porque está que el día de hoy al último men que les fue campear este no no salió más si dieron la espada entonces no encontrar otra espada y no quería que no quería ir a trapear me matarme entonces nada de terminar ahí y bueno me tengo que dar en un ratito entonces yo si tenía que terminarlo no tenía tiempo de sacar otro clip y nada pero que le guste el vídeo y nos vemos